Megamag, más de 14 años en la comercialización de maquinaria pesada de las marcas Caterpillar y Volvo, como retroexcavadoras, minicargadores, cargadores, excavadoras, martillos hidráulicos. Hacemos mantenimiento a todas nuestras máquinas con mecánicos de Senati y repuestos originales. Somos distribuidores oficiales de llantas Maxam, una empresa de Reino Unido especializada en fabricación de llantas para maquinaria. Megamag